¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 197 Ja. Me rindo, nunca los entenderé, dijo Mamo en un tono exasperado. Pero aún nos amas, dije de hecho. Culpable de los cargos, dijo Mamo y tiró de mí para besarme. Ahora que lo pienso, no he pasado tanto tiempo con Mamo después de llegar a este mundo. Bueno, después de que todo con el Isiun termine, la llevaré a un picnic, seríamos solo nosotros dos. Fleur, tengo un trabajo para ti, quiero que te dirijas a este lugar y traigas a todos los que estén de acuerdo en venir contigo aquí. Hablé mirando hacia Fleur y le entregué la ubicación de Javier Mansión. ¿Este es el lugar donde fuiste a entrenar, no? Fleur me preguntó. Sí, de toda la información que he reunido, su mansión está siendo vigilada, así que no estoy seguro de que puedan salir de la mansión y llegar a los lugares que mencioné, le dije a Fleur, quien escuchó atentamente mis palabras. ¿Puedo acompañarla? Preguntó Nemuri en un tono emocionado. No, tenemos algo más de lo que ocuparnos, le dije a Nemuri, ella no sabía por qué todavía la necesitaban aquí pero como le pedí que se quedara accedió. Fleur vuelve pronto, prepararé esos recuerdos para ti, Momo le habló a Fleur, Fleur asintió con la cabeza y desapareció. ¿Qué recuerdos? Preguntó Nemuri con curiosidad. Son mis recuerdos de la infancia, dijo Momo con una suave sonrisa en su rostro. Oh. Después de que Fleur termine, ¿puedo verlos también? Preguntó Nemuri mientras movía un poco, Momo solo sonrió y asintió con la cabeza. Nemuri chilló de alegría y abrazó a Momo. Luego de unos segundos Nemuri finalmente permitió que Momo se fuera, como Momo no tenía nada mejor que hacer decidió retomar sus estudios, había comenzado a aprender sobre microbiología. Momo me dio otro beso y salió de la habitación. Entonces, ¿para qué me necesitas? Después de que Momo salió de la habitación, Nemuri me preguntó. No es nada demasiado serio, discutamos los planos residenciales con Magneto y luego puedes pedirles a tus elfos domésticos que trabajen en ellos. Después de todo, creo que se mueren por trabajar, le dije a Nemuri, quien solo asintió con la cabeza y se fue. La habitación conmigo para buscar a Magneto. Encontrar a Magneto no fue tan difícil, estaba corriendo ayudando a todos los metahumanos. Pude ver que casi parecía que se había vuelto 10 años más joven. Lo conocimos y discutimos mis planes con él. Dijo que el lado norte de la isla sería mejor para los planos residenciales iniciales. Discutimos algunos planos de casas, no era mucho, necesitábamos ir con departamentos, después de todo, no queríamos desperdiciar espacio. Después de que se encontró el modelo para los pisos, Nemuri llamó a su jefe elfo doméstico y le preguntó cuánto tiempo tomaría construirlos. El elfo doméstico usó que si todos ellos trabajaron juntos, entonces menos de un día. Magneto se sorprendió bastante al ver a la pequeña criatura, pero no nos molestó mientras hablábamos con la criatura. La casa finalmente se fue pero no sin antes saludar a Nemuri. Nemuri solo se rió entre dientes cuando vio eso. ¿Qué fue eso? Eric preguntó con morbosa curiosidad. Un elfo doméstico, son una especie de criaturas parásitas, necesitan vincularse con una persona mágica o una propiedad mágica. A cambio, trabajan para nosotros y, vaya, realmente les gusta trabajar, explicó Nemuri sin revelar demasiado. Información debe ser útil tenerlos, dijo Eric. Sí, dije y nuestra discusión finalmente terminó. Tanto Nemuri como yo aún necesita mucho que hacer. Todavía uso que mantener nuestros ojos sobre el mundo, también necesitaremos comprobar ojivas se lanzaron. Estaba bastante seguro de que algunas personas aún intentarían capturar mutantes y tengo que detenerlos. También tengo que lidiar con striker. Despacho Oval, Casa Blanca. ¿Cuál es el informe? Preguntó el presidente en un tono preocupado. Había escuchado el anuncio y vio como este Leviatán puso a los ciudadanos de su propio país en su contra y eso no fue lo peor, ya han recibido reportes de que Las Vegas se ha quedado completamente a oscuras. Fue un ataque abierto a su país y Estados Unidos siguió un legado. Nunca negociaron con terroristas. Según todos en la sala, este Leviatán era un terrorista, pero no había forma de que pudieran devolver el golpe. Durante la reunión, alguien había atacado a un mutante y se lanzó otra ojiva sobre su país. Todavía estaban tratando de encontrar el segundo objetivo. Después de todo, sus sistemas de comunicación quedaron paralizados y tuvieron que usar radios. Señor, Chicago se ha oscurecido, hemos llegado a la conclusión de que Chicago fue la segunda ciudad atacada por el Leviatán, informado una de las fuerzas especiales al presidente. Otro de sus fuerzas especiales se apresuró a entrar en la habitación. Señor, hemos recibido un informe de que Nueva Orleans y Kansas también se han quedado a oscuras, informó el hombre y tragó saliva. El presidente golpeó con ir a la mesa con el puño y se levantó de la silla. Voy a convocar una reunión de prensa, no podemos seguir permitiendo que esto suceda, comenzar a escoltar a esos malditos mutantes a los lugares indicados, gritó el presidente. Pero señor, ¿podríamos usar como rehenes? William Stryker habló. No puede permitir que esto suceda, todos sus aviones estaban tan cerca. Estaba tan cerca, pero este Leviatán arruinó todos sus aviones. No puede permitir que eso suceda. No aceptaría la derrota. ¿Estás loco? ¿No viste que está lanzando ojivas EMP en nuestras ciudades más grandes? ¿Y qué pasaría si decide atacarnos con una ojiva nuclear? ¿Y si decide que fue insuficiente masacre a una ciudad entera? ¿Lleno de gente como él había prometido? Preguntó el presidente a Stryker acaloradamente. Entiendo sus preocupaciones, señor. Pero no podemos simplemente rendirnos, ya ha visto lo peligroso que son los mutantes y si les permitimos salirse con la suya, se volverán más audaces y no podremos controlarlos. Si aprenden a pelear juntos, presionó Stryker, no había forma de que se rindiera sin pelear. Señor presidente, estoy completamente de acuerdo con el general Stryker, no podemos permitir que gane ese antinatural, ese Leviatán es uno de ellos, antinatural como ellos, y también está tratando de destruir nuestra sociedad. No debemos mostrar nuestra debilidad y negociar con ese terrorista. El general Tadeus Ross apoyó a Stryker, Ross quería armar a los mutantes y ya tenía algunos participantes que no estaban. El infierno se congelaría antes de que él los entregara. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? El presidente gruñó enojado, ni el general Tadeus Ross ni el general William Stryker se estremecieron. Señor, decimos en un lugar público que ejecutamos a un mutante y lo amenazamos con continuar ejecutándolos y el... Stryker comenzó a hablar, pero todos en la sala querían maldecir al estúpido bastardo. El general Tadeus Ross estaba pensando por qué incluso apoyó a este tonto. Todos en la sala ya sabían que los ciudadanos de su país no les gustaban en este momento debido a que Leviatán les echó la culpa y este estúpido hijo de puta les estaba diciendo que ejecutaran a un mutante públicamente. Sería un suicidio político, si el público no los crucificara, entonces Leviatán con todos sus recursos seguramente tomaría represalias y esta vez no será como una ojiva EMP. Sabían que el daño que esas ojivas estaban haciendo no era agradable, pero lo que habían visto de ese hombre haría un lío aún mayor y podría arrastrar a los E. U. Como el villano público. Por favor deténganse. Alguien, por favor saque a este tonto de esta habitación, decidió cortarlo el presidente. William Stryker fue inmediatamente agarrado por las fuerzas especiales y antes de que pudiera protestar fue aturdido y noqueado. Por favor siga la orden que le di anteriormente, dijo el presidente con un tono entrecortado. Esta vez, el general Tadeus Rossman tuvo la boca cerrada, si hubiera sabido que Stryker soltaría un plan tan estúpido, nunca habría hablado por Stryker. Pufflew. Esta fue la primera vez que Reo me pidió que hiciera algo y no hay forma de que le falle. Siempre quise tener una misión como esta. Me sentí como si fuera un agente secreto. Tal vez, Reo me dé la designación de 007, también quiero obtener la licencia para matar. G. Brumas aparte, aparece cerca de la mansión Javier. Reo me había dicho que la mansión estaba siendo vigilada, así que tenía que tener cuidado. No puedo cruzar la puerta principal. Rápidamente me lancé un hechizo de desilusión y comencé a dirigirme hacia la mansión cuando de repente sentí que alguien atacaba mis escudos mentales. Así que tomé represalias y escuché a un anciano gritar desde el interior de la mansión. Debe ser el tonto que atacó mi mente, con una sonrisa, crucé la puerta principal G. Nadie fue capaz de verme. Llegué a la puerta principal y presioné el timbre pero no pasó nada, o no, pobres muchachos, ni siquiera pueden pagar la electricidad. Así que llamé a la puerta como en los viejos tiempos. Capítulo 198. Los pensamientos de Dora y el encuentro de los Fénix. Pognima es Mac. No me llames así. Tonks. Hoy fue un día soleado, me desperté en la mañana para continuar con mi entrenamiento. Pero me sorprendió descubrir que el entrenamiento fue cancelado porque todos los de arriba estaban ocupados con una mierda que pasó en la bahía de Guantánamo. Las tetas caídas de Morgana. ¿No pueden haber llamado a ese lugar algo simple? Lo que al principio pensé que sería un día soleado luego se convirtió en un día divertido. Como los altos mandos decidieron dejarnos descansar por un día, salí silenciosamente del edificio y fui al techo. Nadie era lo suficientemente libre como para cuidarme. Todo el mundo corría como si sus traseros estuvieran en llamas. Me conjuré un buen paraguas y una manta y me senté mientras me quitaba la ropa cargada. Pero no me olvidé de lanzar un encantamiento de aviso yo no y una runa anti-vigilancia antes. Haciendo eso. Cambié de nuevo a mi forma preferida y me acosté en la manta. Después de todo, no puedo permitir que alguien obtenga un programa gratis, excepto Reo. Una risita pervertida escapó de mi boca, gracias a Merlin, no había nadie aquí. Culpo a ese pervertido depravado por esto. TCH. Chasqué mi lengua y conjuré un vaso de cola, sí, sí, sé que desaparecería pero solo quería beber una cola para pasar el tiempo, después de todo, no estoy comiendo comida transfigurada que luego cambiará dentro de mi estómago ensangrentado. La cola simplemente desaparecería. Me reí una vez más cuando recordé como los demás corrían. Saqué mi teléfono. No sé cómo funciona este artilugio, pero puede notificarme las últimas noticias y esas cosas. Cosas buenas como estas son bastante raras. Desbloqueé el teléfono y vi las notificaciones. ¿Qué atascos? ¿Por qué en el nombre de Morgana me importaría eso? No es como si condujera un coche. Pasó alrededor de una hora, simplemente holgazané allí, después de todo, no tenía nada mejor que hacer. Extraño esos momentos en los que me dormía en mi escritorio de Auror. Ah. Momentos tan maravillosos. Odio el hecho de que Reo me haya dado una misión tan repugnante. Extraño a las otras chicas y a Reo, pero entrenarme para convertirme en agente secreto tiene sus propios encantos. Bueno, solo cinco meses más entonces sería un agente de pleno derecho, y luego podré moverme por mi cuenta. Llegó una notificación a mi teléfono y tan pronto como la vi escupí la cola en mi boca. Bolas de Merlin. Será mejor que mi dinero esté en mi cuenta o los hechizaré hasta el próximo olvido. No es que haya ganado ese dinero, pero tener una gran suma para mí me hace sentir bien. Rápidamente revisé el saldo de mi cuenta y afortunadamente todo el dinero estaba allí. Puede que sea torpe, pero sé muy bien quiénes son los culpables. Solo Nemuri y Reo harían algo así. Pasé el resto de la mañana en el techo simplemente acostada sobre la manta, de repente mi estómago brumó, oh, ya es mediodía. Supongo que debería bajar y conseguir algo para alimentarme. Me levanté y me vestí rápidamente, después de eso, desaparecieron el paraguas y la manta. Me cambié de nuevo a mi disfraz antes de dar un paso. Tan pronto como di el primer paso, tropecé. Vete a la mierda. ¿Quién diablos hace un suelo así? Adisparó un hechizo punzante en el suelo. Joroba. Eso te enseñará a no volver a hacerme tropezar. Bajé rápidamente las escaleras y me dirigí a la cantina, pero el mundo parece odiarme. Tropecé en el último escalón y con gracia planté mi cara en el suelo. Uh, un gemido involuntario salió de mi boca, incluso después de convertirme en una diosa, todavía soy odiada por el mundo. ¿Qué clase de puta lógica es esa? Volví a gemir, pero me levanté del suelo. Afortunadamente, después de todos estos años de riguroso entrenamiento, mi rostro se ha vuelto bastante resistente y ni siquiera tenía un rasguño. Todavía recuerdo cuando era pequeño cuántas veces terminé con la nariz ensangrentada cuando mi adorable carita se topó con el suelo. Mi pobre cara adorable. Me enfadé un poco y luego decidí dirigirme hacia la cantina. Finalmente, al llegar a la cantina, fui a buscar algo de comida. Me encanta la comida aquí, pero también está el problema. La cantidad de grasa en la comida. Si continúo con esto, entonces mi adorable cuerpo podría volverse como el autobús noctángulo. Me estremecí una vez más. A Momo definitivamente le encantaría esta comida. No entiendo cómo Momo, Nemuri y Rumi manejan sus senos. Sí, puedo cambiar mis proporciones pero manejarlas se vuelve difícil y los calambres en la espalda. Todavía recuerdo cuando una vez traté de imitar las de Nemuri pechos y casi me caigo de cara por el aumento de peso. Después de terminar mi comida volví a mi habitación, bueno, no se puede llamar una habitación. Era más como una celda, al menos no había barras de acero y podía salir cuando quisiera. Decidí tomar una siesta de belleza. Me desperté por la noche y después de refrescarme salí de mi habitación. Al menos mi celda tiene un baño pequeño y vi que todos estaban reunidos frente al televisor. La televisión estaba haciendo un ruido extraño y de mierda. De repente grabé esa película que Luna me mostró. Una chica espeluznante salió de la televisión. Esa fue una película realmente aterradora. Eso no va a suceder, ¿verdad? Veía nerviosamente la televisión pero por suerte Reo apareció en la televisión. Ah, eso me dio un susto. Empecé a alejarme pero de repente me congele, ¿qué? ¿Por qué, en nombre del testículo izquierdo de Merlin, Reo está en la televisión? Ja. Puede que haya visto mal, así que decidió comprobar de nuevo. Volví a mirar hacia la televisión y Reo todavía estaba allí. Así que mi torpemente no me estaba jugando. Después de eso, vi a Reo amenazar al mundo entero con placer perverso. ¿Está mal que me excitara ver a Reo así? ¿Me infecté con algunas de las tendencias cuestionables de Nemuri? ¿O era Fleur? Cuando Reo finalmente terminó su anuncio, los altos mandos dispersaron a toda la multitud. Esta era una táctica común, después de todo, no puede permitir que la lealtad de sus futuros agentes vacile por algo como esto. Finalmente regresé a mi habitación y decidí acostarme, descubrí que no era posible así que decidí echarme una mano o dedos en este caso. Me levanté e intenté subirme los pantalones, pero me tropecé y me golpeé la cabeza contra la cama. No te preocupes, no pasó nada, después de todo, mi cabeza también estaba bastante fuerte con lo mucho que entrenaba desde que era un niño. Me levanté, la caída ni siquiera me desconcertó, y proseguí a hacer mis necesidades. ¡Ofleur! Llamé a la puerta y me abrió una chica pelirroja. Inmediatamente supe que esta chica estaba conectada de alguna manera con algún fénix, mis sentidos me gritaban pero la pelirroja no obtuvo ninguna reacción. Ella podría no saber sobre su herencia. Sentí que su fénix me estaba gritando por ayuda. Este fue un sentimiento nuevo para mí. Así que usé mis poderes de fénix para enviar algunas emociones relajantes. El fénix parecía calmarse relativamente. Debo preguntarle a Reo sobre esto, esto no me parecía natural. Era casi como si alguien hubiera encerrado al fénix dentro de su cuerpo. Realmente tengo problemas para discernir si hay otra entidad en la niña o si la niña misma tiene un linaje similar al mío. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Me preguntó la pelirroja con una mirada extraña. Oh, debo haber estado mirándola. Mi primera misión e hice el ridículo. La chica me miró con ligera cautela. Mi nombre es de la Cour, Fleur de la Cour, me presenté. Un. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita de la Cour? Me preguntó la pelirroja con una mirada extraña. Ella parecía estar todavía en guardia. No mucho, fui enviado aquí por Leviathan, dije y vi que la expresión en el rostro de la mujer cambió ligeramente. Por tu expresión, puedo ver que ya debes haber escuchado su anuncio, decidí continuar, la mujer solo asintió con la cabeza. Al ver la falta de electricidad en tu mansión pensé lo peor, pensé que tendría que explicarte todo desde el principio. Pero como escuchaste su anuncio, esto será más fácil. Me envió aquí para ayudarte a salir de este lugar. Él sabía que estabas siendo vigilado por lo que me había enviado a mí, dije en un tono serio. Entonces, ¿ha venido a ayudarnos? Preguntó la pelirroja con esperanza en su voz. Ella también parecía estar desesperada. Gente pobre, si no pueden pagar la electricidad, tampoco deben poder pagar la comida. No había necesidad de gastar todo su dinero para comprar una mansión. Oh, y, me había enviado aquí para que pudiera llevarme a quien quisiera irse, dije con una cara seria. Quería darles comida y dinero para que tuvieran electricidad, pero aquí no estaban seguros. ¿Cómo, podemos confiar en ti? Preguntó la pelirroja y sentí que varias ondas mentales golpean mis barreras mentales. Por favor, deja de hacer eso, ya fui atacado mentalmente por un viejo tonto. Eres mi pariente, no quiero atacarte, le dije a la chica, se encontró cuando mencioné al viejo tonto pero ella realmente parecía confundido cuando dije mis parientes. ¿Cómo metahumanos? ¿Cómo Leviathan se refiere? Me preguntó la pelirroja confundida. Como si pensara que ella no sabe sobre su propia herencia. No, me refiero a Fénix, ambos somos Fénix, dije mostrándole mi brazo que estaba rodeado de llamas. Capítulo 199. Los pensamientos de Natasha y los Fénix. Pog Natasha. Ha sido la mejor semana de toda mi vida, nunca me había imaginado que se me permitiría vivir libremente así sin ataduras. Me paré junto a la barandilla del techo y miré hacia el océano. Mi vida había cambiado tan brillante que casi parecía que estaba viviendo un sueño. Pasé algunas noches solo pensando que esto era un sueño, estaba demasiado asustado para quedarme dormido. Tenía miedo de quedarme dormido y descubrí que esto era realmente un sueño, pero afortunadamente no era un sueño. Me desperté por la mañana y todavía me encontré en mi habitación orientada, en el esium. Vivir aquí ha sido realmente extraño. Todos los residentes aquí son metahumanos, no les gusto mucho como soy humano pero no se esfuerzan por tratarme mal. Y eso es suficiente para mí. Estoy en paz en esta isla, nunca hubiera pensado que podría alejarme de mi vida como espía, llena de muerte y asesinatos, pero cambió por capricho de una persona. Entonces, ¿qué te estás comiendo? Escuché a alguien hablar a mi lado y mi corazón casi saltó de mi corazón. Desde que me entrenaron en la habitación roja, nadie pudo acercarse sigilosamente a mí, pero esta lógica parece no funcionar con esta mujer pervertida. Por favor, no hagas eso. Dije y miré a Nemuri, ella solo se rió cuando notó que casi me cago en los pantalones. Je. No quise asustarte o sorprenderte. Te vi parado aquí y decidí unirme a ti, habló Nemuri mientras miraba hacia el océano, tenía una sonrisa amable en su rostro mientras hablaba y se apoyaba en la barandilla como yo. Esta fue la primera vez que la vi así sin hacer un comentario pervertido o algo así. Incluso cuando la conocí por primera vez en Mace, Nueva York, tenía ese aura peligrosa a su alrededor. Casi me asustó, pero ahora sé que mis instintos no estaban asustados por mi vida sino por mi estabilidad mental. Entonces, ¿cómo ha sido? Me refiero a vivir así, preguntó Nemuri rompiendo el silencio, estaba realmente confundido, ella no tenía ninguna de sus tendencias pervertidas habituales. Es lindo. Nunca pensé que se me permitiría vivir así. Nemuri. Esta es la primera vez que he sido libre en mi vida. Tal vez no sepas mucho sobre mí, pero mi vida no fue sol y rosas. Dije con un tono triste, Nemuri me miró y me dio una mirada comprensiva. Cuarto rojo, lo sé, he todos leído tus archivos, dijo Nemuri y me sorprendió mucho. Ella había mencionado anteriormente que sabía todo sobre mí. Debo haber pensado que no importaría. No te preocupes, lo que has hecho allí, lo que tuviste que hacer por ellos, y lo que te han hecho a ti, no me importa, sinceramente, solo decidí echarte un vistazo porque me parecías interesante, Nemuri dijo en un tono suave. ¿Me está dando una charla? Al menos alguien tuvo que pasar su tiempo conmigo. Pero ese sigue siendo mi pasado y está sucio. No se puede cambiar, dije en un tono osco. No, por eso se llama pasado, sé que el pasado no se puede cambiar, durante un tiempo también quise cambiar mi pasado, pero luego decidí que no debería preocuparme por lo que no puedo hacer. A mi presente y mi futuro, dijo Nemuri en un tono suave. Simplemente la escuché sin decir nada. Estaba bastante claro que Nemuri era mucho mayor que yo, por lo que debe tener un mejor conocimiento. Mi vida también fue dura antes de conocer a Reo, pero no era nada comparado con el dolor que tuviste que soportar. No tenía padres, no había nadie que me dijera lo que estaba haciendo mal o el camino correcto. Pero cuando descubrí lo que había estado haciendo mal, era demasiado tarde. No había vuelta atrás, Nemuri aún tenía la sonrisa en su rostro. Nuestras vidas no son comparables, tu vida fue demasiado dolorosa para que yo la entienda, pero solo quería decirte que, ahora que eres libre, puedes tener el futuro que quieras, dijo Nemuri suavemente y se volvió hacia la puerta. Pero si decide traicionar a Reo, entonces desearás la muerte. Tenlo en cuenta, dijo Nemuri mientras se alejaba, me estremecí, su voz era tan fría que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No tengo ninguna duda de que ella me torturaría hasta la locura. Yo nunca haría eso, dije, estoy seguro que Nemuri me escuchó pero no me dio respuesta. De ninguna manera lo traicionaría. Incluso si no estoy involucrado de ninguna manera con él, nunca renunciaría a mi libertad. Puffleu. No, me refiero a Fénix, ambos somos Fénix, dije mostrándole mi brazo que estaba rodeado de llamas. No había forma de que pudiera ignorar esto. Pero la expresión de su rostro le reveló la respuesta. Ni siquiera sabía que estas eran llamas de Fénix, incluso si nunca supo sobre su herencia, los Fénix pueden reconocer el fuego de su propia especie. Estoy muy seguro de que ella tenía algún tipo de herencia Fénix. Y solo hay una forma de evitar que los Fénix reconozcan sus propias llamas. Bloqueando la memoria o bloqueando la herencia. ¿Se supone que ese fuego significa algo? Me preguntó la pelirroja con una mirada confundida. Ahora estoy bastante seguro de que alguien debe haber guardado bajo llave sus recuerdos o su herencia. Y esa persona podría estar aquí. Necesito desviar el tema y llevarla a Reo, Momo o Luna. Ellos saben mucho más que yo en este tipo de cosas. Oh, lo siento, por favor, perdóname, debo haberme equivocado en algo. Pensé que controlabas las llamas. Me refiero a ver el color de tu cabello y todo, si quiero convertirme en un agente secreto, debo saber cómo desviar los temas y decir mentiras como todo es normal. Un. Lamento decepcionarte pero soy telepata, dijo la pelirroja. Entonces, ¿cuánto tiempo te tomará decirle a los demás? Pregunté tratando de instarla a que se diera prisa. Podía escuchar la tristeza del Fénix. Usé mis poderes y tranquilicé al Fénix. La forma en que el Fénix dentro de ella está actuando, creo que la pelirroja y el Fénix son entidades completamente diferentes. ¿Qué le vas a decir a los demás? Preguntó alguien con voz suave y vi a un anciano en silla de ruedas llegar detrás del pelirrojo. El anciano estaba siendo seguido por un hombre ceñudo con gafas de aspecto extraño. No sé por qué, pero mis instintos me gritan que lo derrita. Entonces, ¿tú eres el que me atacó? Pregunté con voz mordaz. No me gusta que la gente trate de mirar dentro de mi cabeza. Por favor, tienes que perdonarme, me di cuenta de que venías hacia mi mansión y decidí comprobarlo. Solo fui cauteloso, soltó una tontería el viejo tonto. Mis instintos ya estaban gritando, mis sentidos de Dumbledore se estaban volviendo similares. Me he encontrado con Dumbledore varias veces, pero estos dos tipos son demasiado parecidos. Debe ser el Dumbledore de este mundo. Por favor, no intentes eso de nuevo, o atraparé tu mente dentro de mis barreras mentales, dije acaloradamente, el chico detrás de él quería atacarme. Ya podía ver por su lenguaje corporal pero se contuvo. ¿Bien por él? ¿Por qué no vas e informas a los demás? Insté a la pelirroja de nuevo, ella solo asintió tontamente con la cabeza. May, te pregunto de qué estabas hablando. El viejo tonto volvió a preguntar. Leviathan me había enviado para llevar a todos los metahumanos dispuestos al refugio seguro, explicó quizás. ¿Tienes algún medio para hablar con él? Debo tratar de hacerle entender los errores en sus caminos, balbuceó el viejo tonto, no sabía de qué estaba hablando pero no tengo ningún problema en permitirle hablar con Reo. Saqué mi teléfono y llamé a Reo. Para entonces, muchos metahumanos se habían reunido frente a la puerta. Ya que la pelirroja todavía está aquí, espero que al menos puedan informar a los demás. Fleur, ¿qué necesitas? Después de aceptar la llamada, Reo me preguntó. No, alguien quiere hablar contigo, dije secamente. ¿Un viejo tonto en una silla de ruedas con vibraciones de dumbledore? Reo me preguntó. Exactamente, ¿debería darle el teléfono? Yo pregunté. Si eso es todo lo que necesita escuchar y le entregué al viejo tonto mi teléfono. Lo miró con curiosidad y lo sostuvo y lo sostuvo de manera similar como lo había hecho yo. ¿Estoy hablando con Leviatán? Preguntó el hombre sobre ruedas. Debo insistir en que detengas esta locura. Nunca lograremos la paz así, balbuceó el viejo tonto. ¿Es en él? Debe estar loco. Sí, ese debe ser el caso. Entonces, no tengo nada más que decir. Pero debes saber esto, usaré todo mi poder para detenerte, dijo el viejo tonto, Sí, definitivamente fuera de sí, si cree que puede detener a Reo, cualquier cosa que Reo quiera lo conseguirá. El anciano me devolvió el teléfono con una mirada solemne en su rostro, todos estaban ahora en la puerta. Esto lo hace mucho más fácil. Creo que nos hemos retrasado lo suficiente, Leviatán me envió aquí para llevar a cualquiera que esté dispuesto al refugio seguro que Leviatán había construido, les dije a los metahumanos reunidos, e inmediatamente estallaron murmullos entre la multitud. Capítulo 200. Reunión. Puffleur. Tan pronto como terminé de hablar, varios metahumanos ya aceptaron ir conmigo, todos dieron un paso adelante y comenzaron a hacerme varias preguntas. Les respondí lo mejor que pude. ¿Estás diciendo que iremos a una isla escondida? Me preguntó una mujer de pelo blanco. Sí, respondí simplemente. Después de eso, finalmente accedieron a irse, el tonto Sobrerruedas trató de evitar que se fueran una vez más, pero no resultó como él quería. El tipo con el ceño fruncido y las gafas raras decidió unirse a nosotros también. Estaba bastante seguro de que el tipo tenía algún motivo oculto, pero le permití venir. Reo podrá cuidarlos si es necesario. Entonces, ¿cómo vamos? No podemos simplemente salir del lugar, los soldados están estacionados afuera de la mansión, dijo la pelirroja. Extraño, he hablado con ellos durante tanto tiempo pero todavía no sé ninguno de sus nombres. Bueno, no necesito saber todos sus nombres. No necesitamos dejar esta mansión. Saqué un orbe de metal de mi chaqueta y lo sostuve. Pongan sus manos sobre el orbe, sobre mí o sobre alguien que esté sosteniendo el orbe, dijo Fleur. Todos parecían confundidos pero aún así siguieron la orden. Active el traslador e inmediatamente todo el grupo fue sacado de la mansión. Aterricé de pie pero otros no tuvieron tanta suerte, todos acabaron en el suelo. Uf. No quiero volver a hacer eso, gimió un tipo al azar en el suelo. Estoy de acuerdo, por favor, no lo hagamos de nuevo, dijo la pelirroja mientras se ponía de pie. Si no te vas de la isla entonces no necesitarás hacer eso, dije y ayudé a la mujer de cabello blanco a ponerse de pie. ¿Dónde está Leviatán? Preguntó el tipo con el ceño fruncido y las gafas raras. Él está ocupado, llevaré a los líderes de su grupo a reunirse con él. No sé si tienen algún líder. Entonces, ¿algún voluntario? Pregunté, no quería tomar a ese tipo con el ceño fruncido. Necesitaba que esa pelirroja se presentara. Por lo que he visto, todos estos metahumanos la escucharon. Entonces, ella podría haber sido una líder secundaria. Me reuniré con él, tal como había pensado, la pelirroja se adelantó. Jean, déjame ir contigo. De esta manera podré protegerte, decidió entrometerse el tipo con el ceño fruncido, tenía muchas ganas de golpear a ese tipo. De ninguna manera haría eso. Sería mucho mejor si me llevo a Ororo conmigo, no te importará si ella viene conmigo, ¿verdad? Preguntó Jean, supe que ese era su nombre por el chico, mis ojos se volvieron hacia la mujer de cabello blanco, aparentemente llamada Ororo. Ahora, no puedo negar la solicitud. Así que solo asentí con la cabeza. Espera primero, déjame informar a los demás sobre tu llegada, para que puedan mostrarle a tu grupo el área residencial temporal, dije y le envié un mensaje de texto a Reo desde mi teléfono. Reo dijo que ya había anotado nuestra llegada y que ya había enviado a alguien para ayudarnos. Por favor, no ataques a nadie ni trates de causar problemas o serás expulsado de la isla, dije, al tipo con el ceño fruncido no parecía gustarle, pero mala suerte. Cuando estés en Roma haz lo que hacen los romanos. Después de un minuto finalmente llegaron dos chicos, no sabía cómo se llamaban pero eran del grupo de Magneto. Llevaron al resto hacia el área residencial temporal mientras yo decidí llevar a Ororo y Jean a encontrarse con Reo. Jean, ¿ese es tu nombre? Le pregunté a la pelirroja que por alguna razón estaba avergonzada. Ah, no quise ser grosero, te presentaste pero ni siquiera me molesté. Soy Jean Grey, siéntete libre de llamarme Jean, Jean se presentó, al menos tiene modales. Mi nombre es Ororo Munroe, llámame Ororo por favor, la mujer de cabello blanco hizo lo mismo y se presentó. Está bien, teníamos asuntos más importantes que discutir antes, dije despreocupadamente. Finalmente llegamos frente a la oficina de Reo y no me molesté en llamar y entré a la habitación. Muah, tan pronto como abrí la puerta, los tres escuchamos a dos personas riendo malvadamente dentro de la habitación. Ororo y Jean se pusieron inmediatamente en guardia, pero aún así me siguieron. Tan pronto como vieron al hombre se congelaron por completo. Oh. Deben haberlo reconocido. Reo. Tanto Jean como Ororo gritaron a la vez. Nemuri y Reo dejaron de reírse, pero estoy bastante seguro de que Reo solo estaba actuando. No había manera en el infierno de que Reo no nos haya notado acercándonos a su habitación. Eso significa que él quería hacer eso. Es un placer conocerlos a los dos una vez más, les dije que nos volveremos a encontrar, habló Reo y caminó hacia Jean y Ororo. Nemuri los miró a ambos con curiosidad. No. Tú no eres él, te ves mayor, señaló Ororo, y sin decir nada, Reo se lanzó un glamour y de inmediato se vio más joven, casi 18. Sí, puedo hacer eso, dijo Reo y volvió a su estado normal. Tanto Jean como Ororo quedaron completamente atónitos cuando vieron eso. Pero tu poder fue relámpago. Ororo exclamó frenéticamente. Uno de muchos, dijo Reo crípticamente, solo me paré a un lado y observé su juego desde el costado. Hola, mi nombre es Nemuri Kayama, Nemuri también decidió presentarse. Jean y Ororo se sorprendieron al ver sus orejas y colas de zorro, sus colas se agitaban detrás de ella. Me encantaba jugar con sus colas. ¿Eres un zorro meta-humano? Jean le preguntó a Nemuri, Nemuri solo se rió a carcajadas. No, soy un zorro de nueve colas, dijo Nemuri. Eso es lo que quería hablar contigo sobre Jean, decidí hablar ahora. ¿Acerca de? Jean preguntó con una mirada confundida en su rostro. Espera. Entonces, Reo, ¿tú eras Leviatán? Ororo preguntó finalmente conectando todos los puntos. Una vez más, fui interrumpido. Sí, decidí hacer algo con los mutantes. De hecho, me uní a X-Men para poder hacer que desertes hacia mi grupo, dijo Reo, tanto Jean como Ororo parecían un poco desconcertados. No entienden lo que ha estado pasando por ahí. Charles los manipuló a todos ustedes para que no dañaran a los humanos. Lo que estaba haciendo la senadora Kelly tenía que suceder en algún momento. Después de todo, los humanos siempre temen a lo desconocido y nosotros somos desconocidos. A los humanos por lo que obviamente nos temen, Reo habló con Jean y Ororo. Y lo que temes, tratas de conquistarlo o destruirlo. Eso es exactamente lo que sucedió, el senador Kelly fue asesinado por un humano que usó mutantes con el cerebro lavado. Reo, usó ese incidente para impulsar su complot. Reo continuó hablando y para cuando Reo terminado tanto Jean como Ororo estaban temblando de ira. Entonces, ¿nos trataron como animales debido a los humanos? ¿Muchos de nosotros perdimos todo debido a los humanos? Jean estaba furiosa, podía sentir que el Fénix dentro de ella también estaba furiosa. Jean, necesitas calmarte. Podemos hablar de todo esto más tarde, tenemos algo más importante de lo que ocuparnos ahora, dije finalmente hablando de nuevo. ¿Recuerdas que dije que eras un Fénix y luego desvié el tema? Le pregunté a Jean, quien solo asintió con la cabeza con una expresión confundida. Bueno, mentí. Tienes una especie de Fénix encerrado dentro de ti, dije, Jean estaba completamente desconcertada. Esa es una broma graciosa, si algo estuviera encerrado dentro de mí entonces lo habría notado, ¿no crees? Jean preguntó haciendo que pareciera que estaba bromeando. No, Jean, ella tiene razón. Yo también lo he notado, dijo Reo con una mirada seria en su rostro. Jean se quedó en silencio y nadie dijo nada, Ororo miraba preocupada a su amiga. Así pasaron los minutos pero nadie habló nada. Entonces, ¿por qué no dijiste nada antes? Jean preguntó en un tono peligroso. Su Fénix también estaba enojado, nuevamente usé mis poderes de Fénix y la calmé. Porque si te hubiera desbloqueado, entonces ese tonto sobre ruedas te habría bloqueado una vez más. Él fue quien bloqueó tus poderes poniéndote varios bloqueos mentales y sin importar cuando Charles te vigilara. No pude haber hecho eso. Romper esos bloqueos mentales iba a llevar tiempo. Y no sabía cómo habría reaccionado el Fénix después de haber sido finalmente desbloqueado durante varios años, dijo Reo y Jean se sumergió en sus pensamientos. Contempló durante unos minutos mientras Ororo hablaba. ¿Dijiste que Charles bloqueó sus poderes, por qué? Yo también haré la misma pregunta. Es simple. Él temía su poder. Como él dijo, todos temen lo desconocido y Charles temía el poder desconocido dentro de ella, que obviamente era más fuerte que él, así que bloqueó sus poderes, Reo respondió a la pregunta. Ororo también asintió con la cabeza en comprensión. Desbloqueame, desbloquea mis poderes, Jean finalmente habló después de varios minutos. Entonces, ven conmigo, dijo Reo y salió de la habitación. Fin. 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 Fin.